El Sacrificio Único y Perfecto Y Proclamó a los Cielos Mi Eterna Redención Sano por Sus llagas, Perdonado por Su Cruz Tengo acceso al Padre Y ahora vivo en Su luz Dios hasta lo sumo, lo exalto por Su aflicción Oh Cordero Santo, yo te rindo adoración Un nuevo pacto de amor y bendición Un nuevo pacto que exigió mucho dolor Un nuevo pacto de sacrificios sin igual Su sangre sello de eternidad Un día me presentará ante el Padre Celestial Vestiduras blancas, una corona me dará Que volverá y verá el fruto de todo su dolor Y yo demostraré y le daré gloria y honor Un nuevo pacto de amor y bendición Un nuevo pacto que exigió mucho dolor Un nuevo pacto de sacrificios sin igual Su sangre sello de eternidad Un nuevo pacto de sacrificios sin igual De amor y bendición Un nuevo pacto de sacrificios sin igual 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 Un nuevo pacto de sacrificios sin igual